La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de ley que impactan muy positivamente a la población dominicana. Se trata del Código Civil y el que modifica la ley de lavado de activos provenientes del narcotráfico y otras sustancias. El proyecto amplía la protección a derechos fundamentales. Se revisaron las leyes que iban a ser impactadas para verificar cuál de ellas había que modificarla y cuáles derogarlas. En la misma sesión se aprobó en primera lectura la modificación a la ley 7202 sobre el lavado de activos. Durante su extensa defensa a la pieza legislativa, Martínez Durán resaltó que debe quedar claro que quien diseña y ejecuta la política contra el crimen es el Ministerio Público. Y es la Procuraduría General de la República que ha llevado a cabo estas investigaciones, que ha logrado poner tras las rejas a delincuentes internacionales y que lo ha perseguido inclusive más allá de nuestras fronteras. Martínez Durán resaltó el proyecto de regeneración que ejecuta esa dependencia estatal, la cual, según dijo, sirve de modelo a las naciones hermanas. La iniciativa garantizará a la Procuraduría General de la República obtener ingresos para fortalecer su lucha en el combate contra el narcotráfico y lavado de activos. Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, formó parte de la mesa directiva del Foro Integración, Seguridad Ciudadana y Desarrollo Nacional, que contó con el apoyo de esta Cámara de Diputados y en el que disertaron los presidentes Leonel Fernández de República Dominicana y Porfirio Lobo de Honduras. Y, finalmente, Abel Martínez Durán visitó el Ministerio de la Juventud para motivar a los jóvenes que están tras el récord mundial de los libros Guiné de 300 horas de lecturas ininterrumpidamente. Estamos dando el primer paso para crear una real conciencia entre nuestra juventud, entre cada dominicano y dominicana, de que la lectura, sobre todo aquella lectura que es positiva, debemos estimularla para bien de la República Dominicana. Una votación honorable, voten sí o no, aprobamos. ¡Gracias!